...en cuál es el tipo de análisis cualitativo que se requiere. Respecto a las controversias, bueno, a lo que expresó, señala en el caso de Cherán que el municipio es quien solicita la controversia. Entonces habla de que son entidades de autoridad pública, entidades públicas. En este caso, mi pregunta es si los pueblos indígenas son sujetos de derecho, con personalidad jurídica, etc. Entonces, ¿ellos pueden solicitar una controversia? ¿Son autoridades del Estado o no son autoridades del Estado? Muchas gracias. Ya una última. Sí, gracias, buenos días. Si nos pudieras comentar, aquí ahorita se va por el caso de Ubahuacín, en la montaña de Guerrero, en donde también hubo una defensa al derecho a la tierra y al territorio, en donde empatizaron también cómo el territorio tiene una vida propia, ¿no? Como niña y una forma de vida con la cual están enlazados. Se me ocurre ese caso, pero si tú conocieras otro, en donde también nos abundas, sobre estos elementos que se toman en cuenta frente a un acto político y que pueden ser retomados como estrategias de refugio en la defensa de los pueblos. Muchas gracias. Solo una pregunta con respecto a la cuestión de la ley de consulta indígena, y cuál es tu posición con respecto a si debería de existir o si no, porque en realidad, digamos, los diferentes casos que se han presentado y que se han resuelto por la Corte y que han arrojado verdaderamente avances, me parece que en tanto a la lectura y a jurisprudencia, bordean la cuestión del derecho a la consulta. Digamos, han sido, sí, inicialmente incluidos por la cuestión del derecho a la consulta, pero los que más han arrojado verdaderamente cuestiones cualitativas y sensibles para los pueblos indígenas, para los derechos de los pueblos indígenas, han sido por otra cuestión. Entonces, básicamente preguntarte por cuál es tu posición con respecto a si existe una necesidad real de una ley de consulta indígena. Muy bien, vamos a dar entonces paso a respuesta a los comentarios. Ok, pues muchas gracias por sus preguntas, me emocionan. Bueno, pues mire, la primera, en relación a multicultural, yo creo que es una discusión interesante, académica, y de los dos lados hay autores muy buenos, o sea, yo, sin embargo, yo creo que esa no es una discusión a los pueblos, o sea, a los pueblos les importa un poco si son multiculturales o pluriculturales. Creo que, o sea, de lo que se trata sí es reconocer que somos sociedades que tenemos muchas culturas, ¿no? O sea, están los pueblos indígenas, pero bueno, hay una emergencia de un movimiento afrodescendiente en México que están diciendo, pues aquí también está, y no hay un reconocimiento, ¿no? Los afrodescendientes no tienen reconocimiento constitucional y, sin embargo, es parte de ese multiculturalismo, de esa pluriculturalidad. Entonces, yo creo que es una discusión académica muy interesante, pero que quizás en los pueblos no se vive así, o sea, en los pueblos dicen, hablemos, como dice el Congreso Nacional Indígena, dice, nunca más son México sin nosotros, ¿no? O sea, queremos ser parte de México reconociendo que somos diversos. Creo que incluso ellos hablan más sobre diversidad, ¿no? En el sentido de entender que el aporte, la diversidad es igual, o sea, la diversidad cultural aporta al mundo lo mismo que la diversidad biológica, ¿no? O sea, si perdemos una cultura, cualquier cultura que pidamos, o si perdemos una lengua, estamos perdiendo una posibilidad de entender el mundo de una manera distinta, ¿no? O sea, si perdemos una lengua, estamos perdiendo la posibilidad de entender el mundo en esa lengua, que la va a explicar de una manera muy distinta a como la va a explicar cualquier otro de los pueblos o como se puede explicar en español. Entonces, yo creo que hay que defender esa idea de la sociedad multicultural, pluricultural, pero, y además, ¿qué nos implica, no? O sea, porque no es solamente, o sea, ese reconocimiento no solamente impacta a los pueblos indígenas, sino que tendría que impactarnos a nosotros como sociedad mexicana. O sea, ¿qué hacemos siendo nosotros también multiculturales? O sea, ¿cómo vivimos esa multiculturalidad? En México se vive con racismo y discriminación. La mayoría de los pueblos indígenas y los pueblos afros son todavía discriminados y todavía encontramos frases como indio, negro, ¿no? Entonces, eso es lo que… Y entonces, yo creo que el aporte que eso, el académico que esas discusiones dan, es en el sentido de lo que nos refleja a nosotros hacia lo que tenemos que cambiar como sociedad. Y tiene impactos en el derecho, ¿no? O sea, el multiculturalismo, la multiculturalidad, como lo queramos llamar, debe tener un impacto en el derecho, ¿no? Cuando la Constitución dice, la nación mexicana es una nación pluricultural sustentada originalmente a los pueblos indígenas, no nos está describiendo, no nos está diciendo, ¡ay, ¿saben qué? Son multiculturales, que son una nación multiculturales! Nos está exigiendo un cambio en la forma de relación con los pueblos y un cambio en el derecho que es constitucional. O sea, ¿eso qué implicaría? Que desde la Constitución hacia cualquier ley, o sea, hacia abajo, hasta los reglamentos de tránsito, tendrían que tener esa visión multicultural. Y entonces cualquier decisión tendría que pasar siempre, así como nos hemos puesto los ojos o los lentes, dicen las feministas del género, tendríamos que ponernos los lentes para entender que a la mejor normas que nos parecen que aplican para todos, cuando se aplican para todos, son discriminatorias. Porque no podemos exigirle lo mismo a comunidades que sean diferenciadas, como son las comunidades afros, o las comunidades campesinas, o las comunidades indígenas. En el caso de Cherán, ya decía yo que ustedes van a tener la oportunidad de conocer el caso más a profundidad cuando venga el abogado que llegó a este caso. O sea, digamos, la forma en como ellos obtuvieron su personalidad, o el reconocimiento de su personalidad como municipio, fue a través de un juicio ante el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral dijo que sí, que sí tenían derecho a elegir por usos y costumbres en una interpretación tanto del convenio como la constitución, como de este multiculturalismo. Y ya había ese reconocimiento. Cherán, pero no solo Cherán, o sea, Cherán es el emblemático, pero por lo menos hay otros, no sé, seis o siete municipios que ya reciben recursos, o sea, que hicieron ese mismo caminito de ir al Tribunal Electoral y que se les reconociera a partir también de las instancias electorales, esa posibilidad. Entonces ya son varios municipios en Michoacán, creo que hay uno aquí en el Distrito Federal, en San Andrés, que tienen esa característica. Y una vez que ya tenían ese reconocimiento como municipio, entonces ya son una entidad, y entonces ya pueden ir a la controversia constitucional, porque ya son una entidad, ya tienen ese reconocimiento. ¿Lo tenían de cierto o no? O sea, ellos cuando inicia la controversia no estaban seguros de que se las iban a reconocer, pues la Corte dijo que sí, que sí tenían personalidad para actuar. Los municipios, ¿qué pasa en el caso de los pueblos indígenas? Eso, de la parte que me salté, era eso. En el caso de, o sea, México no tiene reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. O sea, México reconoce a los pueblos indígenas como entidades de interés público. Parece lo que… No, perdón, de interés… ¿Cómo dice? De orden. ¿Eh? De orden. No, aquí lo tengo, déjenme ver, porque esta es una… Para ver, aquí está. Entidades de interés público, ¿no? O sea, no se reconocen como entidades de derecho público. ¿Qué implicaría que se reconocieran como entidades de derecho público? Que era la propuesta de la CUCOPA que se discutió en San Andrés. Implicaría que tuvieran personalidad y que pudieran actuar como autoridades. Algunos le llamaban cuarto nivel de gobierno, o una forma distinta de gobierno, le conocen esa personalidad. Pero la Constitución dice que son entidades de interés público. Las entidades de interés público son sujetos, pues como eso, que tienen un interés de que los guardemos, los cuidemos, ¿no? Pero no es un reconocimiento como sujetos, ¿no? ¿Cómo se regula en México? O sea, ¿cuál es el criterio que se usa en México, que tiene que ver con el Convenio 169? Pues es el de la autodescripción. ¿Quién va a ser indígena o quién va a ser un pueblo indígena? Aquel pueblo que diga nosotros somos indígenas. Y eso está en el Convenio 169 y en la Constitución. Dice la Constitución, la conciencia de su identidad indígena deberá ser el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre problemas indígenas. O sea, el solo hecho de que tú digas que tienes una conciencia de identidad indígena, ese es el criterio. Muchos dicen, no, pero entonces todos van a ser indígenas. No, porque también hay un elemento de reconocimiento en colectivo. O sea, yo puedo decir que soy una foca, pero si la foca no me reconoce, pues no me van a reconocer como foca. Entonces, están los dos elementos, pero la Constitución, el Convenio 169, dice que es la conciencia de su identidad. Ah, sobre la consulta en materia legislativa. Bueno, hay un informe del relator de pueblos indígenas sobre la propuesta de ley que tenía Guatemala, ¿no? Y ahí habla, o sea, es un extenso documento sobre la consulta en medidas legislativas. ¿Qué es lo que dice el relator? En pocas palabras. Dice, bueno, dependiendo de la ley y del tamaño de la aplicación de la ley, de ese tamaño es tu consulta, ¿no? Si tú vas a hacer una ley municipal, no vas a hacer consulta estatal. Vas a consultar a tu municipio. Si tú vas a hacer una ley estatal, pues vas a consultar al Estado. Si tú vas a hacer una ley nacional, tendrás que buscar las entidades que representen a nivel nacional. Ese es el conflicto principal por el cual no han salido las leyes de consulta que se han propuesto. O sea, porque más o menos a nivel municipal podríamos hacer una consulta. Pero luego, cuando tú vas a consultar un proyecto que, digamos, es una carretera que va a afectar sitios sagrados, ¿no? Si tú consultas al municipio, el municipio le va a decir que sí. Si tú consultas solo a las comunidades indígenas que se les van a afectar a sus municipios, te van a decir que no. Primer conflicto que tiene la consulta, que no está fácil resolver, ¿no? Pero, digamos, el relator dice, dependiendo del tamaño de la medida o de la ley, ese es lo que te va a dar el tamaño de tu consulta, las instancias representativas se las deberán dar los propios pueblos indígenas. Y son ellos, o sea, dice, por ejemplo, en el caso de Saramaca, ¿no? La Corte Interamericana. Dice, es el pueblo de Saramaca y no el Estado de Surinam quien determina las instancias representativas. Cuatro minutos. En relación con lo cualitativo, sí tiene que ver con lo que dice el compañero, o sea, es muy importante saber cuántos jueces lo están usando, o sea, cuántos, o sea, hay 50 sentencias, en las 50 sentencias, 20 usaron el protocolo de mujeres, 10 usaron el protocolo de niños, 5 usaron el de pueblos indígenas, 2 el de infraestructura, esa es una primera estadística que nos dice algo, ¿no? Pero luego, en el caso de pueblos indígenas, yo tuve la oportunidad de revisar las primeras 60 sentencias que las usaron, ¿no? A nivel de jueces federales. Y bueno, había unas que decías, pues sí aplico el estándar, el estándar decía, por ejemplo, en este tema de autoconciencia, ¿no? Bueno, es la autodeterminación, y sí aplicaban el estándar a nivel interamericano, lo que decía el protocolo, pero había otros que decían, bueno, el protocolo dice esto, pero yo lo interpreto así. Y entonces, pues no, en estos casos, nada de que autoconciencia, me tienen que demostrar que es indígena con una pericial antropológica, ¿no? Entonces, a eso es lo cualitativo, o sea, no solamente, no, es muy importante saber cuántos jueces lo han usado, pero luego hay que hacer un análisis que es más complicado, que eso sí sería un tema de tesis y de investigación muy buena, o sea, si esa aplicación corresponde con el estándar, porque si tú dices, esta es mi legislación, pero luego cuando lo aplicas dices, pero no, lo que tenemos que hacer es que me presenten periciales para ver si es cierto que son indígenas. O peor, ¿no? Me he encontrado, hay un caso en San Luis Potosí donde dice, necesito que les haga prueba de sangre, prueba de sangre para determinar si son indígenas. Obviamente eso es violatorio de los derechos, viola el estándar y esa sería cuarentemente negativa. Eso es un poco lo que creo que es el criterio, ¿no? Y eso ya lo contesté. Bueno, en el caso de San Miguel de Progreso, que es un caso de una comunidad MEPA, MEPA, en Guerrero, que ellos ampararon por usar la vida del amparo para pedir que se quitaron las concesiones mineras que la Secretaría de Economía había dado sobre su territorio. Las concesiones mineras estaban vigentes, no había proyecto, no habían empezado a explotarlo, pero las concesiones se habían dado a terceros. Entonces ellos usan la vida del amparo diciendo que no se les había consultado, que se violaba su derecho al territorio y sobre todo demanda, bueno, pedían la inconstitucionalidad de la ley minera en el artículo 6 de la ley minera que dice que la actividad minera es preferente sobre cualquier otro uso. Entonces ellos dicen, ¿cómo va a ser preferente la actividad minera si nosotros tenemos otro tipo de actividades y usos del territorio que son también muy importantes y que están protegidos constitucionalmente? Y para eso presentaron, bueno, una serie de documentos, testimonios, pero fueron fundamentales las dos pruebas periciales antropológicas, bueno, la petición de la periciala antropológica para determinar los usos distintos que los indígenas MEPA tenían en el territorio. Entonces se hizo un peritaje que lo hizo la doctora Teresa Sierra, junto con Yuri Escalante, en donde se analizó esos usos distintos del territorio. Entonces, bueno, para concluir básicamente que el pueblo indígena usaba el territorio de manera distinta y que la actividad minera no era posible, no correspondía con los usos culturales, tradicionales, económicos que ellos tenían sobre el territorio. Y ahí fue muy interesante que el peritaje oficial lo hizo el INA, el Instituto Nacional de Antropología, que en ese entonces en la coordinación estaba Francisco López Bárcenas y otro tipo, otros compañeros antropólogos que hicieron, contestaron las mismas preguntas y más o menos respondieron lo mismo, ¿no? Dicen que la actividad minera no corresponde con la actividad que ellos hacen tradicionalmente. Y el cual les dio la razón, o sea, dijo, pues sí, tienen razón, o sea, tienen derecho al territorio y no debería de hacerse la actividad y la Consejería de Economía violó su derecho a la consulta al territorio al determinar un uso distinto para eso. Y bueno, por último, mi postura sobre la ley de consulta es que en estos momentos las discusiones en general que se han dado, bueno, cada legislatura y cada partido político en los últimos cuatro legislaturas han tenido una propuesta de ley de consulta, ¿no? Que palabras más, palabras menos, comas menos, comas menos, más o menos dicen lo mismo. El problema es fundamental, es en los efectos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los efectos de la consulta? Obviamente la mayoría de las propuestas es, bueno, vamos a consultar, pero finalmente la última decisión la tiene el Estado. No tiene el derecho al consentimiento ni al veto de las medidas que se propongan. Entonces, y se ha centrado sobre todo en los procedimientos, ¿no? O sea, todo es, sí es previa, libre, informada, por eso son los características, ¿no? Y no en lo fundamental, que es que realmente cumplan para lo que se creó, ¿no? O sea, cuál es el objetivo para lo que se creó. Y entonces casi cualquier ley de consulta primero tiene el problema de que tiene que ser consultada. Entonces, la ley de consulta es la ley de consulta, ¿no? Ese es el primer, o sea, desde ahí es donde se topa casi todo, ¿no? Bueno, luego, segundo, pongan de acuerdo a los partidos políticos que tienen visiones muy distintas sobre el desarrollo, la infraestructura, este, y si se tienen que no frenar los proyectos porque un pueblo indígena diga, aquí hay un lugar sagrado. No, hay posturas políticas obviamente muy distintas, en donde casi la mayoría de los partidos, y no es decir, casi todo, dicen, no, es importante el desarrollo, a mí esa piedrita me la quitan y que pase la carretera, ¿no? Eso lo hicieron hace chicos, eso lo hicieron hacer a los coras en Nayarit. Y bueno, pues eso, muchas gracias. Traigo un poquito de libros. Gracias.